que llegó en un estado pues muy mal al Hospital Regional de la Orinoquía, solicitaron traslado muy complicado pues porque ya tenía un diagnóstico hepático muy complicado, afortunadamente se nos fue aceptada en la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga y la paciente falleció hace tres días aproximadamente. ¿Cuál era el cuadro médico que tenía esta paciente? En este momento el diagnóstico como tal no lo tengo presente, sé que tenía ya un problema de hígado, páncreas y había sido difícil cuando llegó a Bucaramanga, el instituto solicitó un trasplante de hígado pero pues desafortunadamente no tuvo pues en ese momento lo que se necesitaba y el hígado en el momento para el trasplante pero pues las condiciones clínicas, era un diagnóstico reservado y pues lamentablemente tuvo un mal final y pues lamentando mucho y un saludo a toda la familia. Doctora, ¿qué tan difícil es para ustedes como EPS cuando los pacientes necesitan un trasplante de algún órgano vital para la salud y que pues es tan difícil siempre a la espera poder conseguir? Este es un problema nacional, quiero decirles la situación de COVID ha empeorado todo porque pues el instituto de trasplante de órganos también está haciendo una campaña fuerte donde invita pues a que nos unamos en donaciones. En este momento todas las instituciones del país están colapsadas por COVID, entonces es muy complicado, es muy complicado la respuesta institucional frente a todos los problemas que se nos están presentando. ¿Cuántos años tenía esta joven? 37 años. ¿Cuánto tiempo tenía con este problema y cuánto tiempo estuvo hospitalizado? No sé, creo que alrededor de cinco días y ya cuando nos solicitaron la remisión hicimos todo lo posible, en dos días la remitimos hasta que nos hicimos un proceso administrativo interno porque nos solicitaban que hiciéramos un pago anticipado de ella y pues se hizo todo el proceso administrativo y se pudo llevar. ¿Qué tal era el traslado, la remisión de ella en el momento de acuerdo al estado de salud en que se encontraba? Bueno, pues muy complicado es que las instituciones lo recibieran, pues ya ahí sí el diagnóstico médico y clínico fue evaluado por los especialistas tanto de acá de Casanare como los de allá y pues se hizo el traslado, se hizo el traslado, sin embargo el diagnóstico era reservado. ¿Ella falleció apenas la traslada? Creo que alcanzó a durar dos días en Bucaramanga. ¿Qué tan costosos son esos tratamientos para la EPS? Demasiado costosos, un trasplante para Caprezoca, un trasplante mínimo está en unos 500 millones de pesos, nosotros alcanzamos a dar al menos un anticipo para que pudieran hacerle algunos exámenes y esperar un donante para saber cuánto iba a ser lo del trasplante. ¿Son recurrentes estos procesos en Caprezoca que soliciten trasplantes de algún orden? Este año no nos había pasado, pero anualmente se nos están presentando unos dos casos, niños que hemos tenido y este caso este año. Una vez se presentan estos pacientes, ¿cuánto se demora una entidad para poder dar una respuesta frente a un órgano adecuado para esos pacientes? Claudita, dependiendo del órgano, dependiendo del órgano, la edad, porque pues es niño, sobre todo Misericordia, Instituto Roosevelt nos ayuda muchísimo, pero es demorado, es demorado unos seis meses más o menos se demora para un trasplante.